De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Un día, dos días, no nos falta nada ya Bueno, ¿qué es lo que hacemos los últimos días de los meses que nos hemos propuesto en enero? Que hagamos un examencito de conciencia, un repasito de nuestro mes Ya para que veamos todo lo grande y lindo que hemos hecho Sí, hemos hecho muchas cosas buenas Ya, gracias Señor porque Tú me has permitido hacerlo Y juntos lo hemos logrado Y ves también lo que quisimos hacer y lo pudimos Lo que nos prometimos Y nos propusimos al principio de mes Que después lo dejamos por rojera Que no, que no, si no vale la pena Bueno, reconocerlo y decir Mira, no lo hice Y empezar a ver por qué Por dejación Por rojera Ah, por comodidad Bueno Señor, ayúdame Vamos a seguir con el mismo propósito de mes pasado Y ayúdame a levantarme Ayúdame Y vamos a ver Porque se supone que esos propósitos son para que Podamos salir adelante Para que podamos ser mejores Y darle gracias por todo lo que hicimos Y decirle, ya Señor, vamos Lo podemos mejorar Y buscar alguna cosita nueva Ah, alguna cosita nueva A lo mejor esta palabra nos da la luz A lo mejor esta palabra nos va a ayudar Y mira lo que nos dice En Galatas 6 ya prácticamente terminando No nos cansemos de hacer el bien Porque si no nos desanimamos A su tiempo cosecharemos Palabra del Señor No nos cansemos de hacer el bien Porque si no nos desanimamos A su tiempo cosecharemos Lo que veíamos Con eso a lo mejor Esos propósitos que hicimos Ah, a lo mejor Nos desanimamos Nos cansamos Y por eso no podemos a lo mejor ahora cosechar Porque no alcanzamos a sembrar Así que digamos Señora, ayúdame Pensar Hacer siempre el bien Nada más que eso Tan simple como eso Cuando por ahí dice alguien Que si no tienes nada Bueno que hablar de alguien Cállate Cierra la boquina Pero no, pues tengo que hablar Y esa persona Si tiene algo bueno Igual que tú Todos tenemos algo bueno Que a lo mejor Mis ojos ciegos Por la rabia La envidia Que me cae mal No sé Por la falta de perdón Veo todo lo negro Y no veo Esa luz maravillosa Que también es Y piensa que contigo Pasa lo mismo Porque hay muchas personas Que pueden estar pensando de mí Y ver todo lo malo que tengo Claro No tengo una Tengo muchas cosas negativas Ya que estoy tratando de corregirla Y creo que el Señor Cuando me venga Oscar Está ese día Voy a estar tratando de corregirme De ser mejor Y la demás gente A lo mejor Ve todo eso negro Y no ve lo bueno que también hago También creo que Tengo cosas buenas Ya Entonces Bueno Si yo hago eso con los demás Piensa que contigo También lo están haciendo Y no te gustaría Porque tú dirías Sí, sí, reconozco eso Pero por qué no se fijan en esto Cuando muchas veces Uno le dice a sus hijos Cuando hacen alguna lecera Que tú has hecho Y te dicen Pero, bueno, pero Aprendan lo bueno también Le dice uno Lo siento No solo las caídas Así que Eso es un trabajo Es un trabajo continuo Es un trabajo Que tenemos que tener Siempre presente Ahora ¿Cuál es el problema? Que lo queremos hacer solo ¿Por qué? Porque yo sé Porque yo estudié Y porque yo tengo dinero Porque yo tengo poder Así que a mí no me vengan a decir cosas No tengo nada que aprender Si yo me lo sé todo ¿Cuántas veces da pena Cuando uno invita a los retiros? A esos encuentros Que pueden haber A esos grupos Por hacer, no, esa solecera No, yo rezo yo El Señor No, no Y además yo ya sé tanto Pues yo ya he ido a tanto Me da pena Yo algunas veces Le dije a una amiga Que me contigo así Le dije, o sea Me da tanta pena Le dije Porque yo sé Muchas cosas Porque tú me las has enseñado Y una de las cosas Que tú me has enseñado Que nunca vamos a terminar De aprender Y eso es soberbia Y tú En este minuto Le dije yo Con todo lo que me has enseñado Y sé que sabes Necesitas más Que el que no sabe nada Ir a un retiro Para que te reencuentres De nuevo con el Señor De la paz De la humildad Me quedo mirando Se sonrió Y nos encontramos En un retiro Y me dice Ah, perfecto Le digo Y tú el día de mañana Dime a mí también Así que hermanitos queridos ¿Qué tenemos que hacer? No cansarnos De hacer el bien Solitos no podemos Por eso Digámosle Señor Ayúdame Tú de una manito Y tú mamita Virgen de la otra Vamos a enfrentar Esta vida Que queda Para hacer El bien Que tú Me has pedido Un buen anciano Dios ya me ha prometido Que con sus ojos Venía re-legido Y esperó Durante años Que se cumpliera La promesa del Señor Un buen anciano Dios ya me ha prometido Que con sus ojos Venía re-legido Y esperó Durante años Que se cumpliera La promesa del Señor Simeón 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 Se acepta La gloria De Dios Simeón 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 Que abre El Espíritu De Dios Dejando Todos Y nos salió Correndo Venía una cita Por el amor Eterno Y se sentó A un costado De pleno A esperar Que apareciera El Señor, rellazó un viento en los brazos de María, mientras José abrazaba su familia, su corazón sacó de gozo, al ver a Cristo prometido en Israel. Simeón, Simeón, ahora ya puedes descansar, ya está aquí, ya llegó, el Salvador de la humanidad. Simeón sonríe después de ver al niño, llegó a su casa y se durmió tranquilo. Y muchos dicen que nunca vieron a un hombre tan feliz como aquel buen Simeón. Simeón, Simeón, se sienta la gloria de Dios. Simeón, Simeón, que ama el Espíritu de Dios. Simeón, Simeón, ahora ya puedes descansar, ya está aquí, ya llegó, el Salvador de la humanidad. Simeón, 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 Simeón. Simeón, que ama el Espíritu de Dios. Simeón, Simeón, Simeón. Simeón, Simeón, Simeón. 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 Simeón, Simeón, Simeón. Gracias por ver el video.